se asiente en base a tres pilares, el análisis jurídico, la doctrina y la gestión pública. Un enfoque clave de nuestra maestría es justo este último pilar, el cual es necesario para una mayor eficiencia en la intervención administrativa, que incorpora los conceptos de la modernización del Estado, la gestión por procesos y la simplificación administrativa, entre otros. Estamos compartiendo el chat para mayor información nuestra maestría en Derecho Administrativo Económico. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionado a tu carrera. Dice al docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Al finalizar el evento les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho y mencionar que el presente evento se está transmitiendo adicional al Zoom en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y del Diario de Gestión. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia por este webinar, para lo cual al terminar, el mismo le pediremos que responda una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición por un laxo de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. Ahora damos paso al webinar, la importancia de la contratación administrativa para la reactivación económica, a cargo de Cristian Guzmán, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian Guzmán es coordinador de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud. Muchas gracias, Cristian Guzmán, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulos, le invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy bien. Ante todo, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí le escuchamos bien, profesor. Sí, entonces, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en este webinar. Voy a proceder a compartir la pantalla, para que puedan ver las diapositivas que corresponden al tema de hoy. Y agradecer a la universidad, la escuela de posgrado y a la maestría, de la cual, como bien se ha señalado, soy coordinador por la invitación a este importante webinar donde vamos a conversar de este tema tan interesante, pero no muy tocado, que es el relativo a la importancia que tiene la importancia que tiene la contratación administrativa para el desarrollo económico. más aún en este contexto, en el cual necesitamos implementar políticas eficientes para poder reactivar la economía y generar una salida a la crisis económica, producto a su vez de la crisis sanitaria, ¿no? Están relacionadas una con otra, ¿no? Entonces, yo les pido, entonces, poder ver las diapositivas que ya están compartidas. No sé si se ven bien. Sí, profesora. Justamente estamos viendo ahorita el logo de la universidad para que pueda avanzar la siguiente lámina, por favor. Ya, muy bien. Entonces, se está viendo la, se ve correctamente las diapositivas. Entonces, iniciamos con la exposición respecto de qué es la contratación administrativa, ¿no? ¿No? Tengamos cuidado en confundir la contratación administrativa con la contratación de personal, por ejemplo, ¿no? Que no es propiamente una contratación si ustedes revisan la ley del servicio civil y su reglamento, ¿no? No es propiamente una contratación, es la relación con el personal de la administración pública. Es una relación un tanto distinta. Podríamos demorarnos bastante en hacer la distinción, pero sí evitar confundir, ¿no? Cuando hablamos de contratación administrativa, hablamos de el empleo de un régimen especial por parte del Estado, o si quieren más propiamente por parte de la administración pública dentro del Estado, para contratar bienes, servicios y obras. Entonces, la regulación acá proviene de la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. ¿Ya? Dicho esto, ¿cuál es la característica del régimen? ¿No? ¿Cuál es la característica del régimen? ¿No? ¿En qué consiste? ¿Ya? Le otorga ciertas preeminencias a la administración pública en una especie de régimen distinto al civil, que sería el régimen exorbitante, ¿ya? O sea, que es inadmisible en el ámbito civil. O sea, le otorga a la administración ciertas preeminencias, ciertas prerrogativas que no tendría en un contrato de naturaleza civil. Entonces, el contrato administrativo es sustancialmente diferente al contrato civil. Había una corriente en el derecho administrativo, que ya un poco ha ido pasando, no diría pasando de moda, pero ha sido un poco quedándose atrás, que nos decía que estructuralmente el contrato civil y el contrato administrativo eran lo mismo. ¿No? Y no es así, ¿no? El contrato administrativo y el contrato civil son evidentemente distintos, ¿ya? Porque en el contrato civil no hay preeminencia de las partes. Se entiende que las partes en un proceso civil son iguales. En cambio, en un contrato administrativo, la administración goza de estas preeminencias que provienen del interés general que rodea a la contratación administrativa. ¿Ya? Por ejemplo, la posibilidad que la administración resuelva unilateralmente, perdón, el contrato. Claro, alguien me dirá que esa atribución también posee el contratista. Pero si ustedes revisan con cuidado el texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, en adelante el tubo, para abreviar, y el reglamento, se van a dar cuenta que en realidad la facultad de resolver unilateralmente el contrato por parte de la administración es más amplia que la facultad de resolver unilateralmente el contrato que el contratista, ¿no? Tienen además la posibilidad de ordenar adicionales, tienen la potestad de ordenar reducciones. En materia de obras es donde se nota con mayor claridad esas prerrogativas de la administración que puede incluso intervenir la obra. ¿Ya? Entonces, tenemos claramente, ¿ya? Claramente, una asignación de prerrogativas a la administración. ¿Ya? Que es también materia de controversia. ¿Qué tantas facultades le vamos a dar a la administración? ¿No? ¿Qué tan diferente es el contratista a un contratante ordinario? ¿No? Todo esto es materia de debate. Es más, todo parece indicar que vamos a tener nuevamente una reforma a la regulación de la contratación administrativa. Ojalá esta vez se vaya a hacer bien. Porque, de verdad, la asociación de las reformas al tubo, bueno, actualmente es un tubo, es decir, las reformas a la ley y al reglamento, no han obtenido los resultados esperados, ¿no? No tenemos, no tenemos, en verdad, una contratación pública más eficiente gracias a esas reformas. Y, de hecho, no tenemos, ¿no? Esa situación, ¿no? ¿Me dicen que no se ven las diapositivas? ¿Se están viendo las diapositivas? Por favor, ¿me podrían confirmar si están viéndose las diapositivas? Sí, profesor, justamente lo estamos viendo, la presentación de su... Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, las diapositivas sí se ven bien. Ya, muy bien. Entonces, decíamos que estábamos en un régimen muy particular que está enfocado en el interés general. Entonces, la contratación administrativa además va a estar sometida a un procedimiento arreglado, que se enfoca en obtener eficiencia. ¿No? ¿Eficiencia en qué sentido? Poder satisfacer adecuadamente las necesidades públicas y usar racionalmente los recursos públicos. Claro, si queremos ser eficientes, lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades, no con menos recursos, sino de la manera más adecuada. ¿Ya? ¿Qué entendemos que sea de la manera más adecuada? Obtener la mejor proporción o la mejor relación, ¿no? Si quieren verlo, desde el punto de vista matemática, desde la matemática del punto de vista de la proporción, ¿no? Que se obtenga la mejor calidad posible con el uso más racional de los recursos. ¿No? Entonces, sí, 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 me están preguntando en la primera diapositiva. Sí, seguimos en la primera diapositiva. Paciencia, paciencia, por favor. Seguimos en la primera diapositiva. Estamos hablando con la primera diapositiva. No hemos pasado todavía a la siguiente. ¿Ya? Seguimos hablando del primer tema, ¿no? El primer punto, digamos, que es la naturaleza de la conversación administrativa. Por favor, síganme la exposición, ¿sí? No se preocupen tanto por la diapositiva, que es simplemente una, digamos, las diapositivas siempre son una orientación para la exposición. ¿Ya? Bien. Decíamos entonces que se pretende obtener un resultado eficiente. Por eso es que se va a hablar de la gestión por objetivos. Eso vamos a ir un rato. ¿Ya? ¿Qué se entiende por gestión por objetivos o gestión por resultados? ¿Ya? Ahí vamos a ir en un rato. ¿Ya? En unos minutos entramos a este punto. ¿Ya? Entonces, no es que la administración tenga que ahorrar con la contratación pública. A veces se cree, no muy caro. Sí, pues, pero lo barato sale caro en la administración pública y en la contratación administrativa. ¿Ya? Es muy común que la administración se alegre, ¿no? O que los funcionarios estén satisfechos por generar un ahorro de recursos. Los recursos no están para ahorrarse, los recursos están para utilizarse eficientemente. Es más, no me debería sobrar la plata porque tenemos muchos casos en que la administración pública no llega a ejecutar todo su presupuesto. Y es por un problema de planificación de la contratación. Y es un problema sobre todo de ejecución, ¿no? ¿No? De cómo ejecuto el presupuesto, de la ejecución del presupuesto. ¿Y cómo ejecuto el presupuesto? En gran medida a través de la contratación administrativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, pasamos, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. ¿No? Entonces, a diferencia de los contratos que regula el derecho civil, ¿no? En los contratos administrativos se procura, ¿qué cosa? Satisfacer el interés general. ¿Ya? ¿Qué es el interés general? Ah, es una muy buena pregunta. ¿No? Sería, pues, el interés de todos. ¿Ya? El interés, no de la mayoría. Hay gente que cree que es el interés de la mayoría, pero es el interés de todos. ¿Ya? Y este acuerdo, entonces, va a ser celebrado por un órgano del Estado en ejercicio de la función administrativa. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. El primer punto, ¿ya? Súper importante. El interés general. La contratación administrativa está regida por el interés general. ¿Ya? ¿Qué es el interés general? El interés de todos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿No? Nos damos cuenta... Normalmente es relativamente sencillo darnos cuenta que una contratación está conforme al interés general. ¿Ya? Yo me acuerdo desde hace unos 10 años, sí, unos 10 años atrás, en mis clases, yo ponía el siguiente ejemplo, ¿ya? Pero lo ponía porque nos parecía, o sea, a mí me parecía y le parecía a los alumnos, un ejemplo exagerado, burto, ¿no? Absurdo, ¿no? Improbable, ¿no? Ni siquiera improbable, imposible, ¿no? Y poníamos el siguiente ejemplo. De verdad, ¿no? Les aseguro que era así. ¿Ya? El ejemplo era el siguiente. Supongamos que una entidad pública incorpore en su PAC, su plan anual de contrataciones, ¿ya? La adquisición de televisores para renovar los televisores de la entidad. ¿No? ¿Y qué lo hace? En el contexto de un importante evento deportivo ese año, ¿no? Olimpiadas, Eurocopa, Copa América, Mundial, ¿no? Muy curioso, ¿no? Y claro, yo ponía este ejemplo y cada vez todos se reían, dicen, no, esta gente es imposible, eso no va a pasar, imagínense, ¿no? Y ese ejemplo ocurrió, ¿verdad? Ocurrió hace dos años en el Congreso, justamente en el contexto del Mundial de Fútbol. ¿No? Increíble, digamos, ¿no? Es increíble que eso haya pasado, ¿no? ¿No? Y ahí, obviamente, no había satisfacción del interés general. Uno piensa, construir una carretera. Claro, construir una carretera es de interés general, casi siempre, salvo que sea la irsa, que no es muy útil. Pero construir una carretera, casi siempre, es de interés general. ¿No? Pero adquirir televisores para la entidad parece que no, ¿no? Entonces, este concepto del interés general es muy útil para poder determinar si se está utilizando debidamente la connotación administrativa. Y sobre la función administrativa, claro, la relación con los administrados, la cotidianeidad, ¿no? El control propio del concepto de función administrativa, que es una de las funciones públicas. Aparte de la función política, aparte de la función legislativa y de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, muy importante que tengamos clara esta distinción. Y miren que el régimen viene desde la Constitución. ¿No? Y eso no es nuevo. La Constitución del 93 contiene este artículo, pero no es nuevo. La Constitución del 79 contenía un artículo que es copia al carbón de este. Entonces, ya desde la Constitución, ya se establece la necesidad que se efectúe un procedimiento de selección para la contratación pública. Ya de por sí, ya hay un mecanismo regulado constitucionalmente. Y a su vez, el tubo y el reglamento se encarga de desarrollar. ¿No? Entonces, acá por eso la Constitución, ¿no? La Constitución también establece que es la ley quien establece el procedimiento, pero también las excepciones y las respuestas y las responsabilidades. Es muy importante, digamos, la referencia a las excepciones, porque en la norma está regulada las situaciones que no están sometidas a la ley de contrataciones y su reglamento. Y nos habla también de lo que se llama contratación directa. Que opera, por ejemplo, en la contratación de bienes y servicios por situación de emergencia. No confundir situación de emergencia con estado de emergencia. Hay gente que lo confunde, ¿no? Una cosa es el estado de emergencia que declara el presidente al amparo de la Constitución y otra cosa es la situación de emergencia que permite contratar de manera directa y que está regulada por la ley de contrataciones del Estado y también está regulada por el reglamento. ¿Ya? Entonces, desde la Constitución, ¿ya? Desde la Constitución ya tenemos un régimen de contratación en la medida específica. ¿No? Ahora, esto no es siempre así en todos los países del mundo. Hay veces se cree que sí, que la contratación administrativa debe ser siempre formal y compleja y nos sorprendería saber de que, por ejemplo, en el sistema anglosajón el Estado contrata como si fuera un privado con algunos mecanismos de control. ¿No? Y hay mecanismos intermedios, ¿no? En donde es la ley la que regula la contratación administrativa, pero que sin embargo es una contratación más flexible, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, ¿no? Los alemanes tienen un régimen de contratación administrativa público, sí, pero que es menos formal, ¿no? Y regulado muy puntualmente. Es más, es muy curioso, pero es la ley de procedimiento administrativa alemana la que contiene la regulación de la contratación administrativa. Curioso, ¿no? Es como si nuestra ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, contuviera en su interior la ley de contrataciones. ¿No? A nosotros no se nos ocurría hacer eso, ¿verdad? Sería de locos incorporar, en el caso peruano, la ley de contrataciones, ¿no? La ley de contrataciones en la ley 27444, pero los alemanes lo tienen así. Es interesante, ¿no? Muy bastante interesante esto. Entonces, cada país, de acuerdo a su realidad concreta y a sus experiencias concretas en materia de gestión pública, va a establecer, ¿no? Los lineamientos de la contratación administrativa. ¿Ya? Entonces, esto, digamos, como introducción a qué entendemos por contrato administrativo, es lo que entendemos por contratación administrativa. Entonces, claro, tenemos que asegurarnos que esté bien regulada, tenemos que asegurarnos que sea eficiente para satisfacer necesidades públicas. ¿Ya? ¿Qué se requiere para que la contratación sea eficiente? Pues si queremos hablar de contratación eficiente, podríamos quedarnos hasta mañana, ¿no? Yo lo que quiero es poder poder dejar sentado más bien cómo es que la contratación administrativa sirve para el crecimiento económico. Pero para eso tiene que ser contratación eficiente. Entonces, acá estamos enganchando, ¿no? Haciendo matching entre ambos conceptos. ¿No? Porque, claro, si el Estado contrata eficientemente, va a generar desarrollo económico. Si genera de manera ineficiente, va a afectar ese desarrollo económico, va a perjudicar ese desarrollo económico. Entonces, necesitamos que ese desarrollo sea el adecuado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya diligencia, ¿no? Diligencia en cada fase del proceso de contratación. ¿No? O sea, que la contratación sea, que cada etapa sea eficiente. Hay tres etapas en la contratación administrativa. ¿No? Una primera etapa, ¿no? Que es las actuaciones preparatorias. Una segunda etapa, que es el procedimiento de selección. Y una tercera etapa, que es la ejecución contractual. ¿Ya? Entonces, cada una de esas etapas debe ser tramitada de manera diligente, sin error, de manera prolija. Cosa que no ocurre en la realidad, en muchos casos. ¿Ya? Entonces, no estamos siendo eficientes para contratar. Miren, sin ir muy lejos, el caso que tenemos más cercano, que es la contratación de las tablets en el Ministerio de Educación. Se cayó la contratación. Y se cayó la contratación. Y se cayó porque no habíamos sido diligentes. ¿No? No habíamos sido diligentes. Entonces, un segundo elemento de la contratación eficiente, que como ya tiene que ver con lo que vamos a conversar en un rato, ¿ya? Es la capacitación del personal para mejorar la toma de decisiones. ¿No? ¿Cómo capacitamos al personal? ¿No? ¿Cómo asegurarnos que este personal tenga conocimiento de contratación administrativa? No hay conocimiento de contratación administrativa. Y no se siente la necesidad, por ejemplo, de capacitarte en estos temas. ¿No? No estamos viendo a las personas capacitándose. No estamos viendo cómo se capacitan a las personas. Entonces, no está siendo eficiente, ¿no? No estamos siendo eficientes. Un tercer punto es que la contratación administrativa debe ser consistente con la inversión pública, con el incentivo de la inversión pública. Es un serio problema de inversión pública. ¿Pero usted, la crisis? Sí, pero siempre lo hemos tenido, ¿ya? Siempre hemos tenido esos problemas de dificultad para invertir en el Estado, ¿no? Y no es que falte plata, porque hay, 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 no hay, yo creo que la regulación ha ido mejorando, ahí sí, la diferencia de la regulación en materia de contratación administrativa, la regulación de la inversión pública ha ido mejorando en la programación multianual, pero el problema acá ya es un problema más claramente de capacitación, ¿no? De capacitación, de conocimiento de los funcionarios encargados, ¿no? que no sabemos priorizar y no priorizamos desde el más alto nivel. ¿No? Es muy grave, ¿no? ¿Y qué termina pasando? No se ejecuta bien. ¿No? Al final de los ejercicios a las entidades les termina sobrando la plata. Acuérdense de mí que no obstante todos los problemas que hemos tenido en estos meses y no obstante la necesidad de invertir, la necesidad de inversión pública, ¿no? Acuérdense de mí que van a haber muchas entidades que van a tener, no van a completar su ejecución presupuestal a fin de año. Vean la consulta amigable, ¿ustedes ven? La consulta amigable del MEF, que ahí no hay mucha ciencia, en tres kilixena. Chequen, miren, ¿en qué está la ejecución presupuestal de las entidades en este momento? Hay entidades que están al 20%, el 30%, cuando estamos en agosto, que es el mes número 8. Todas las entidades a estas alturas deberían estar en más del 60%, 50%, 60%, pero no, muchas están en el 20%, 30%, 40%, incluso gobiernos regionales y locales. Y buena parte de esta falta de inversión es inversión pública, ¿no? Buena parte de esta falta de ejecución es inversión pública. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una adecuada relación, si hay una de consistencia entre la inversión pública y la contratación administrativa, la ejecución va a ser más fluida. ¿Qué es lo que se pretende? Entiendo yo, con las reformas que se quieren proponer y se quieren efectuar, ¿no? Ojalá sea así, porque como le seguía diciendo, perdón, mi percepción es que las sucesivas reformas a la ley y al reglamento no ha surtido ese efecto que nosotros queremos. ¿No? ¿Y qué tiene que ver aquí la gestión por objetivo? ¿Cómo así llega la gestión por objetivo que es una un concepto clave ¿no? De la gestión pública enfocada en la generación de resultados eficientes. O sea, que lo que va a dar lugar, insisto, al desarrollo económico. ¿No? Enfocarme en el cumplimiento de las metas. El problema en la gestión pública durante décadas es que no estaba enfocada en los objetivos, no estaba enfocada en el cumplimiento de metas. ¿No? Entonces, necesito que todo lo que hago en la administración pública se enfoque en las metas. Obviamente a través de una gestión eficiente. ¿No? Necesito tener buenos gestores, pero además necesito que se tengan enfoque ¿no? De gestión por objetivos. No se llama gestión por objetivos, enfoque por resultados. Van a encontrar esos sinónimos. Cuando ustedes hagan la búsqueda de la bibliografía, ¿no? Gestión por objetivos, enfoque por objetivos, gestión por resultados, enfoque por resultados, son sinónimos. ¿Ya? Y como les decía, ¿en qué se enfocan? ¿No? En general, estas mejoras ¿no? Orientadas a la gerencia de las entidades públicas, pero buscando satisfacer los objetivos. Satisfacer los objetivos eficientemente. Objetivos que implican un resultado favorable, ¿no? Un resultado que me lleve a una situación mejor que la que tenía antes, a través, insisto, de un uso eficiente de los recursos públicos, de un uso que sea racional. ¿No? ¿Y por qué necesaria la gestión por objetivos para una contratación eficiente? Porque si yo me enfoco en el resultado, voy a contratar adecuadamente. Si no me enfoco en el resultado, o sea, en la meta que pretendo obtener, no voy a contratar eficientemente. volvamos al ejemplo de los televisores. Yo sé, insisto, es un ejemplo burdo, pero realmente ocurrió. Increíblemente, ¿no? Lo cual demuestra que en la administración pública peruana cualquier cosa puede ocurrir. ¿No? Ustedes pasan esa contratación de televisores por el tamiz de la gestión por objetivos y va muerta, ¿no? Va muerta. No hay un enfoque por objetivos en adquirir televisores. Más aún si ya tengo televisores, o sea, no que estaban viejos, ya tengo televisores. Y lo que tengo que hacer es priorizar, ¿no? ¿No? Priorizo es aquello que tengo que contratar. Bienes, servicios, obras. ¿No? Y tengo que hacer mi análisis de costo-beneficio. Cosa que no se sabe hacer en la administración pública. ¿No? La toma de decisiones en la administración pública no es en muchos casos producto de un análisis de costo-beneficio. ¿No? Es una situación de lo más grave que no se resuelve hasta el momento. ¿No? Y entonces, una gestión por objetivos me va a llevar a una contratación eficiente. Esta contratación eficiente me va a llevar a una activación del mercado. ¿No? Entonces, esta concatenada es una cadena que nos va a permitir obtener el resultado. ¿No? Ustedes me dirán, oye, eso es bien obvio, ¿no? O sea, lo que estamos conversando es algo que claro, lógico, ¿no? Todo lo que estamos diciendo es lógico. Pero ustedes ven a su alrededor y van a ver que eso no ocurre. ¿No? Desafortunadamente, eso no ocurre. ¿Ya? Pues así, efectivamente, vayan anotando sus preguntas, las vamos a resolver al final. ¿Ya? Pero sí, vamos a terminar esta exposición generando más cuestionamientos que los que teníamos antes, ¿no? Más preguntas, digamos, ¿no? más necesidades de conocer cómo es que debe funcionar la administración pública y cómo es que debe funcionar la contratación administrativa. ¿Ya? Miren esta distinción tan importante, ¿ya? Bien, ¿cómo relacionamos la contratación con los mercados? Acá se vamos a detener un poco más, porque es un tema que es súper importante, ¿no? ¿Cómo relacionamos la contratación con los mercados? ¿Por qué es importante una contratación pública adecuada en una economía de mercado? ¿No? ¿Cómo es que cómo se relaciona una cosa con la otra? Bueno, sí sabemos que están íntimamente relacionadas porque la contratación pública implica contratar con privados. Entonces, de primera instancia, ¿ya? En primera instancia, ¿ya? lo que se busca es que haya la mayor interacción posible entre el Estado y los particulares. De tal manera que además se reduzcan los costos de transacción y los costos administrativos de uno y otro. ¿Cuál es el problema de la contratación administrativa? ¿No? Que no se resuelve por el momento es que el costo de transacción es muy alto. El costo de interacción es muy alto. ¿Verdad? Y yo lo he vivido. Yo soy socio de un estudio de abogados. ¿Ya? Y este ha participado muchas veces ¿Ya? De procedimientos de selección. ¿No? Hemos participado muchas veces de procedimientos de selección. ¿Ya? Y es una complicación juntar los papeles, firmas legalizadas. ¿No? Ahora, claro, ahora que todos los procedimientos son electrónicos, ¿No? Por eso procedimientos más rápidos y predecibles es sumamente importante. Como los procedimientos son electrónicos, más fácil, pues, ¿no? y más transparente. Muy importante la transparencia. Porque si yo percibo que un proceso de selección no es transparente, no voy a participar. ¿No? Y se va a ver afectado tanto el interés general como el interés de los administrados. O sea, se va a generar mayores dificultades de la administración para poder satisfacer necesidades. Y el mercado en su conjunto se va a dañar. ¿Verdad? Es una cadena de malas situaciones. Pero en cambio, si lo hacemos bien, vamos a tener una cadena de buenas situaciones. ¿No? ¿Y esto por qué ocurre? Primero, porque el Estado es el principal contratante. ¿No? En términos cuantitativos, ¿Verdad? El Estado es ni más contrata. No hay ninguna empresa o ningún grupo empresarial, ningún grupo económico que conozca más con el Estado. ¿No? Entonces, para el proveedor de bienes, servicios y obras, puede ser rentable contratar con el Estado. Pero para eso tengo que generar el incentivo. ¿Cómo incentivo a contratar con el Estado? Procedimientos sencillos, rápidos, predecibles, en el sentido de que, bueno, pues si junté todos los documentos, si cumplo con todos los requisitos, hago el cálculo de mis factores de evaluación, tengo el mayor puntaje posible, yo mismo saco mi puntaje, ah, claro, yo obtengo ese puntaje, lo lógico es que gane. Me presento y lo razonable sería que gane. ¿No? O sea, que sea predecible. Y si todos los proveedores que se convierten en postores al momento que presentan su oferta se enfocan en ganar el procedimiento de selección, obviamente de manera legal, ¿no? sin utilizar ningún acto de corrupción, la entidad que ha convocado el procedimiento de selección va a obtener el mejor resultado posible. Entonces, esto va, a su vez, a incentivar el movimiento del mercado, porque los proveedores van a encontrar un incentivo para esforzarse a producir mejor bienes, servicios y obras. ¿No es cierto? Entonces, esto nos da a nosotros que pensar respecto de la necesidad y volvemos al tema anterior de establecer los lineamientos para una contratación eficiente. ¿No? Entonces, lo que hace es tener procedimientos rápidos y predecibles es fomentar la contratación, o sea, fomentar que los proveedores contraten con el Estado. Y eso, como es evidente, genera cada operación, cada contrato, genera un incremento del PBI, ¿no? del Producto Bruto Interno. Por más pequeñita que sea, pero imagínense que el Estado ya no contrate por 5.000, 10.000, 20.000, sino contrate por millones, ¿no? Pero claro, insisto, acá tiene que haber un equilibrio que sea racional, entre aquello que el Estado necesita contratar y aquello que los proveedores efectivamente proveen al Estado. por eso es que la entidad tiene que hacer su indagación de mercado, ¿no? Y bien hecha, ¿no? De tal manera que su proceso de selección no se caiga, ¿no? Tenemos muchos procedimientos de selección que son declarados desiertos. Eso tiene un impacto, ¿no? Hay un costo de oportunidad. Ese millón que va a haber salido al mercado en julio ya no tiene el mismo impacto de salida del mercado en agosto. No tiene, pues no tiene. ¿No? No tiene ese impacto. Entonces hay un tema acá de costo de oportunidad, que es un concepto económico, no es un concepto jurídico, que es súper importante tomar en cuenta para la contratación administrativa. Y hay un punto que es clave, ¿ya? Se ha hablado muchísimo, se ha discutido muchísimo acerca de la formalización y la informalidad. ¿Ya? Uno de los más grandes problemas de la economía y la sociedad peruana es la elevada informalidad. ¿Ya? Hay muy, muy elevada informalidad. ¿Ya? Entonces, el método, el mecanismo para poder reducir la informalidad, ¿ya? se han implementado varios alineamientos, ¿ya? Algunos han ido, algún resultado ha disminuido la informalidad, pero hay otros que no han generado ese resultado. ¿Cuál es la relación entre la contratación eficiente con la formalización de las empresas? Si yo soy una empresa que detecto la oportunidad de contratar con el Estado, me tengo que formalizar. no hay forma que el Estado contrate con un informal. ¿No? Es, es necesario, entonces, establecer o dirigir la contratación administrativa de tal manera que genera una mayor formalidad. Por eso, ustedes van a encontrar ¿ya? en algunas disposiciones en la ley de contrataciones y en el reglamento que se dirigen a las micro y pequeñas empresas. Este es controvertido, si es que la contratación administrativa es fomentar las pequeñas y microempresas o más bien debe dirigirse al mercado de su conjunto. ¿Ya? Yo, yo sí, soy crítico de esto, ¿ah? Yo creo que hay bastante controversia, ustedes la van a encontrar en la literatura, en la doctrina sobre particular, hay bastante controversia si es que la contratación administrativa se puede utilizar para fomentar a las micro y pequeñas empresas. Lo que tiene que hacer es fomentar la formalización. ¿No? Y para eso hay varias políticas que tienen que provenir del MEF, de producción, del MINTRA, incluso del MINEDU, ¿no? O sea, y de SNAP también, por ahí han comentado que es una, debemos tener a todas las entidades, ¿no? del brazo, digamos, para reducir la informalidad. Porque la informalidad genera mucho perjuicio a la sociedad y a la economía, muchísimo perjuicio. No es bueno ser informal. Hay quienes dicen, no, que la informalidad es buena, genera desarrollo. Mentira, la informalidad no genera desarrollo. Entonces, ellos deberían ser formales. ¿Ya? Y una contratación administrativa bien diseñada nos va a llevar a esa formalidad. ¿Ya? Bien. Y este es un punto clave. Hay un principio que van a encontrar ustedes en la ley de contrataciones que es la sostenibilidad ambiental y social. ¿Ya? Que va a estar presente en las factores de evaluación. Si ustedes revisan el reglamento y revisan las bases estándar que aprueba OCE que son bases a las cuales me tengo que ceñir al momento de aprobar mis bases en mi entidad. ¿No? Estas bases van a incorporar estos factores de evaluación y que se van a enfocar tanto en la protección medioambiental como cómo dirigirse a la protección social y al desarrollo humano. Miren. Y al desarrollo humano. ¿Cómo hacemos que esta contratación se enfoque en el desarrollo humano? ¿Verdad? Por ejemplo, una carretera. Uno dice, ¿Cuál es la utilidad practicada en una carretera? Es que nos podamos movilizar de manera eficiente de un lugar a otro. Y si es una carretera más larga que nos podamos movilizar eficientemente respecto a diversos puntos en un área determinada. O en un país determinado como la carretera Panamericana. La carretera Panamericana es una carretera además multinacional. Va desde Chile hasta Canadá. Por ahí con algunos cortes, ¿no? Tiene por ahí algunos cortes, pero en principio va desde Chile hasta Canadá. Es una carretera multinacional. Bueno, la idea es unir pueblos. ¿Cuál es la ventaja económica de unir pueblos? Muy importante. ¿Verdad? Porque al momento de unir los pueblos genera inmediatamente que estos interactúen entre sí. ¿No? E interactúen ¿Ya? De tal manera que generen crecimiento. Porque claro, estos dos pueblos van a empezar a realizar interacción ¿Ya? De bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, las pequeñas empresas de esta localidad ya no solamente van a interactuar en su localidad, sino van a interactuar en las localidades cercanas porque ya es mucho más fácil moverse hacia las localidades cercanas. Y miren que les he puesto un solo ejemplo, que es la construcción de carreteras. O piensen en la construcción de un puente. O piensen en la construcción de un mercado de abastos. el mercado municipal un día vamos a ver qué es la finalidad práctica del mercado municipal. ¿Cómo hace el mercado municipal? ¿Cómo genera el mercado municipal desarrollo para esta localidad? Y si se desarrolla una localidad nos desarrollamos todos. ¿No? será un granito de arena en el mercado de abastos. Sí, probablemente, pero así vamos llenando la playa. Entonces, el efecto de la construcción administrativa en el desarrollo humano es fundamental. Ese es un principio que está en el tubo. ¿No? El principio de sostenibilidad ambiental y social. Otro ejemplo de sostenibilidad social ¿No? Que se relaciona además con la sostenibilidad ambiental ¿No? Es el establecimiento de las factores de evaluación de medidas que se relacionan de protección del medio ambiente ¿No? Y la protección del medio ambiente como bien sabemos tiene un impacto en el mercado. ¿No? Tiene un impacto fundamental en el mercado que no se puede dejar de lado. ¿No? Entonces, hay una obligación de las entidades de que sus una obligación de que sus contratos no se enfoquen ¿No? En el desarrollo ambiental y social. ¿No? Hay una obligación en ese sentido. bien. Aquí hemos terminado nuestra exposición ¿Ya? Y antes de poder absorber las preguntas por favor vayan culminando de hacer sus preguntas rápidamente les voy a contar acerca de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la cual este humilde servidor es coordinador ¿No? Y les voy a contar de qué trata ¿No? La maestría nos va a llevar a un grado de maestro o magíster como también se le llama en Derecho Administrativo Económico ¿No? Que nos va a dar un conjunto de certificaciones adicionales ¿No? Es lo que llamamos nosotros certificación progresiva o capacitación progresiva ¿No? Que nos va a dar un conjunto de certificaciones sumamente relevantes ¿No? Por ejemplo tenemos el programa de especialización en Derecho Administrativo luego vamos a tener el programa de especialización en Derecho de Economía el programa de especialización en Regulación el Diplomado en Derecho Administrativo y Promoción de la Inversión conforme vamos avanzando en los cursos que estamos recibiendo por parte de la maestría ¿No? Entonces es sumamente importante que veamos esto ustedes ven la malla curricular de la maestría y van a ver que contiene cursos que están perfectamente concatenados entre sí y ven los sílabos de este curso de estos cursos perdón y van a ver que están no solamente las dos con la con la realidad concreta sino que están engarzados correctamente ¿No? para obtener ese resultado que nosotros queremos y para eso vamos a dividir la maestría en cinco ejes temáticos ¿No? Un primer eje temático que es el Derecho Administrativo General son cursos que son más bien de Derecho Administrativo clásico ¿No? que nos sirven para contextualizar ¿No? Por ejemplo en la actual versión de la maestría la que se está dictando en este momento se está dictando el curso de Control Jurisdiccional de la Administración ¿No? El curso anterior fue el curso de Procedimientos Administrativos Especiales el curso anterior fue el de Procedimiento Administrativo y el curso anterior fue el de Fundamentos del Derecho Administrativo luego ya vamos aterrizando a los temas más especializados ¿No? que forman parte por ejemplo de la gestión administrativa de las organizaciones públicas tenemos un curso sobre modernización tenemos un curso sobre Servicio Civil tenemos otro curso sobre Control Administrativo tenemos otro curso sobre Contratación Pública lo que estamos conversando en este momento luego vienen los cursos que relacionan Derecho y Economía de manera más general ¿No? los cursos por ejemplo de promoción de la inmersión o los cursos de Análisis Económico del Derecho o los cursos de nuestro modelo económico que tratan acerca de nuestro modelo económico o los cursos sobre competencia ¿No? por otro lado tenemos los cursos ya de Regulación Económica propiamente dicha ¿No? Energía Hidrocarburos Minería Telecomunicaciones Protección al Consumidor ¿No? No ya cursos efectivamente sobre el aspecto de la regulación económica si no tenemos que tener esos cursos súper amplios ¿No? Y todos nos van a servir evidentemente ¿No? Todos son cursos que son necesarios para nuestra formación en Derecho Administrativo y finalmente los cursos de Investigación que no pueden faltar en una maestría ¿Verdad? Los cursos de Seminario de Tesis bueno en realidad todos los cursos tenemos que ejecutar investigación ojo todos los cursos van a tener un componente de Investigación siempre ¿Verdad? Todos todos van a tener un componente de Investigación pero además hay cursos que están enfocados directamente en la Investigación que son los cursos de Seminario de Tesis ¿Verdad? Entonces muy importante que nosotros tengamos esta esta concepción de cómo este se dicta la maestría acá tienen algunos miembros de la plana docente ¿No? Hay algunos miembros de la plana docente y yo les invito a entrar a la página web para poder tener aún más claro de qué trata la maestría de Derecho Administrativo Económico y sobre todo esto que estamos conversando en este momento acerca de la plana docente ¿No? y un tema que a mí me parece súper importante que no quiero evitar comentárselos es esto que nosotros llamamos los tres pilares ¿No? ¿Qué es esto de los tres pilares? Nosotros decimos que el Derecho Administrativo Económico y en consecuencia la maestría de Derecho Administrativo Económico se sustenta sobre tres pilares ¿No? ¿Cuáles son esos tres pilares? Por un lado la regulación jurídica ¿No? Por un lado el Derecho como mecanismo de regulación con sus tres elementos la norma ¿No? La jurisprudencia y la doctrina ¿No? Pero además tiene que haber un fuerte contenido económico ¿No? Entonces hay un segundo pilar que es la ciencia económica para guiar el análisis que estamos realizando Y un tercer elemento que me parece clave y que no debemos de descuidar ¿No? Es la gestión La gestión pública que es lo que hemos estado hablando el día de hoy La gestión pública En el Derecho Administrativo Económico hay un fuerte componente de gestión pública ¿Por qué? Porque se va a discutir cómo es que la administración pública interviene en el mercado Cómo es que la administración pública interviene en las actividades económicas ¿No? Cómo influyen ellas ¿No? Y para eso tiene que haber un componente de gestión clave porque si quien influye no lo hace correctamente no está gestionando debidamente lejos de ayudar complica ¿No? En vez de generar un bien genera un bien ¿No? Entonces muy importante esto que te hagan tener en cuenta acá un poco la experiencia en cifras de la Universidad Continental y de la Escuela de Postgrado ¿No? ¿No? y acá procedemos a dejar de compartir para proceder a contestar sus preguntas Muchas gracias profesor Cristian por sus valiosos alcances durante la exposición Tenemos la primera pregunta que lo realiza Carlos Cuentas Él nos menciona ¿Cuál es la discrecionalidad que tiene un funcionario para decidir una gestión por resultados? En el caso de una ejecución de obra ¿Se debe de medir el menor costo posible? ¿O qué o a qué parámetros podría medirse en todo? Ya yo creo que el parámetro como dijimos hace un rato no es o no debería ser lo más económico ¿No? El parámetro debería ser la mejor calidad al precio más racional posible Eso ahí hay que hacer una evaluación que tiene bastante de matemático ¿Ya? Que tiene que ver con una relación cualitativa y cuantitativa entre la calidad del bien servicio u obra en este caso la obra y cuánto me cuesta porque puede ser que tenga una obra me cueste 100 ¿Ya? Pero esa obra me va a durar 5 días y puede ser que la obra me cueste 1000 pero me va a durar varios años entonces ahí la cosa es bastante clara ¿No? Lo que pasa es que insisto al momento de la gestión por resultados se tiene que realizar un análisis costo-beneficio y este tiene que realizarse de manera correcta ¿No? Yo les pongo un ejemplo este procedimiento de la contratación de consultores individuales no me gusta me parece muy malo aparte de que hay ahí una entrevista personal me parece muy malo porque implica igualar a las personas o sea la manera como determino sobre la base de un mismo precio ojo la manera como determino quién quién gana ¿Ya? es sobre la base de la experiencia personal sobre la base de la capacitación sobre la base de la de la entrevista personal pero yo no tengo cómo saber si fulano de tal va a ser mejor que el otro al momento de elaborar ese producto específico o esos productos específicos de esa consultoría ¿No? Debería por lo menos pedirle un plan de trabajo ¿verdad? ¿No? Pedirle un plan de trabajo y probablemente pues este consultor es una cosa maravillosa y no le debo pagar pues 50 mil soles sino le debo pagar 60 mil o 70 mil ¿No? O sea desafortunadamente no todos los consultores tienen la misma calidad y si lo que terminamos haciendo con este procedimiento de consultores individuales es uniformizando la calidad pues estamos como Procusto ¿No? Todos saben quién fue Procusto ¿No? Bueno es mitología griega ¿Ya? O sea se genera pues lo que se llama el síndrome de Procusto ¿No? Por el Procusto era un personaje de la mitología griega que tenía una cama y hacía que la gente se sentara se echara en la cama pero a veces las personas eran más grandes que la cama entonces ¿Qué hacía en vez de ponerle otra cama? Cortar a la persona para que entrara en la cama ¿Ya? Entonces los griegos ¿Qué nos querían decir con esto? Que no se puede que hay que ponerle una cama a cada quien o sea que hay que generar diferentes respuestas a las situaciones ¿Ya? Si nosotros queremos lo que debemos hacer nosotros es bueno pues necesito esta contratación y a ver oye tú eres mejor que tú y tú cuánto cobras tú quieres mejor pero tú cuánto cobras ya sea y ahí es el análisis costo-beneficio cosa que no está ocurriendo ni la ley ni el reglamento ni ninguna metodología ni la contratación pública me dice cómo hacer este este análisis ¿No? No me dice No hay una fórmula para hacer este análisis ¿No? Tampoco pido que sea una fórmula matemática 100% precisa pero por lo menos que me dé una idea cosa que no tenemos ¿No? Gracias profesor Continuamos ahora con la siguiente pregunta y lo realiza Braulio Él nos menciona Usted mencionó la aplicación del artículo 66 de la Constitución en la contratación administrativa ¿Qué opinión tiene sobre la aplicación del artículo 62 de la Constitución referida a la libertad de contratar contractual? Ya Eh A ver ¿Qué pasa con el artículo 62? Esta se refiere a la libertad contractual ¿Ya? Pero se refiere a la libertad contractual de privados ¿Ya? Claro El proveedor ¿Ya? Cuando cuando decide contratar con el Estado y se presenta a un procedimiento de selección ¿Ya? Digamos que limita esa libertad contractual ¿Ya? Y va a tener que someterse al contrato predeterminado por la administración Se dice para querer igualarlo con el contrato civil que acá estaríamos frente a un contrato por adhesión ¿No? Lo cual tampoco es tan preciso porque ese contrato admite modificaciones en el camino ¿Ya? Es posible modificar el contrato administrativo cumpliendo con los requisitos que establece la ley y el reglamento ¿Ya? Pero pero los aquí el el artículo 62 de la Constitución es una buena regulación o sea es un artículo que está bastante bien diseñado El problema ¿Ya? Surge de cómo lo aplicamos a la contratación administrativa ¿Ya? La administración tiene libertad contractual No Es muy importante la administración no tiene libertad contractual Va a tener que contratar como resultado del procedimiento de selección Por eso hay que leer el artículo 62 de la Constitución conjuntamente con el artículo 76 ¿Ya? Gracias Gracias profesor Y la otra pregunta lo realiza Alberto Peña quien nos menciona Ante el incumplimiento contractual de los distintos proveedores por la situación actual de la pandemia ¿Conoce usted qué acciones administrativas eróneamente han realizado u omitido las entidades del Estado y cuáles fueran sus consecuencias? Uy ahí sí me hacen una pregunta podríamos quedarnos hasta mañana hablando de eso ¿Ah? Acciones administrativas que han realizado las entidades del Estado en esta pandemia cientos me canso va a ser la espasa calpe podemos utilizarla para señalar qué errores se han cometido en esta pandemia ¿No? Y solamente en materia de contratación administrativa si queremos poner todas las errores que se han cometido tendremos para 13 pasacalpes ¿No? Porque por ejemplo habían comentado varios de ustedes ¿No? acerca de las tablets que quería adquirir el Ministerio de Educación ahí tienen un perfecto ejemplo de una contratación mal hecho gracias a Dios no se iba a hacer una contratación que se quedó en el aire y que no no tienen las tablets no llegamos a comprarlas no hay los niños no tienen tablets con lo cual no puede ser ¿No? Es un problema gravísimo ¿No? Grave, grave ¿No? ¿Qué es lo que tenemos la ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Va de nuevo dos cosas Uno mejorar la regulación que en verdad es mala yo les digo mala no lo digo por aguafiestas realmente mala ¿No? Y dos la capacitación de las personas que no están debidamente capacitadas para interactuar en materia de contratación administrativa y siguen tomando malas decisiones ¿No? ¿No? Entonces y hay efectivamente una una falta de capacidad en las oficinas de logística por abastecimiento de las entidades y en las propias entidades y si a eso le sumamos los actos de corrupción peor todavía ¿No? Porque no sabemos si muchas de las actuaciones o sea muchas de las las actuaciones que no son que no son eficientes son más bien actuaciones que implican actos de corrupción pero yo me estaba limitando a hablar de la necesidad de eficiencia pero también podríamos luego no ahora pero luego conversar acerca de la ética de la contratación administrativa y ver que efectivamente es un problema muy serio la corrupción en materia de contratación administrativa que hay en muchas entidades ¿No? ¿No? Bien yo sí sí la siguiente pregunta lo realiza Luzmila y ella nos menciona la informalidad de los microempresarios no se atreven a ser formales porque son perseguidos por la SUNAT ¿Qué medida se debe tomar en este caso? Ah es que claro es que todas las medidas para formalizar empresarios tienen que acompañarse con el apoyo de SUNAT también ¿No? Ahora en verdad los regímenes tributarios especiales para las micro y pequeñas empresas existen ¿No? y y sí funcionan ¿No? Lo que pasa es que debe haber por parte de la administración tributaria mecanismos más adecuados de interacción ¿No? y facilitarle a los a los microempresarios y pequeños empresarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ¿Ya? pero pero el pero estos regímenes especiales tributarios no son no son no son no son tan pesados o tan complejos ¿Ah? Entonces sí sí es verdad que que SUNAT digamos que muchas veces es es muy agresiva ¿Ya? pero esto también tiene un un porcentaje de mito ¿Ah? hay muchas empresas pequeñas y microempresas que evaden impuestos cientos formales ¿Ah? Ojo cientos formales en el caso de empresas informales peor todavía ¿No? Entonces tiene que haber incentivo tributario sin duda que lo hay lo que pasa es que yo creo que la administración tributaria tiene que ser más proactiva para efectos de 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 generar eh el conocimiento del del micro y pequeño empresario pero a eso debemos agregarle un conjunto de políticas ¿No? Un conjunto de políticas adicionales ¿No? ¿No? Un conjunto de políticas eh que 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 fomenten la formalidad Muchas gracias profesor y para terminar la última pregunta lo realiza Walter él nos menciona ¿Por qué no se prioriza de forma urgente la estructura constitucional del Estado? la modificación ¿No? De la estructura Sí Bueno es una pregunta más constitucional que administrativa ¿No? ¿No? Nos salimos nos salimos un poquito el tema o bastante el tema pero para que el Estado funcione de manera más eficiente yo creo que hay que hacer algunos ajustes ¿No? La manera como interactúa el Congreso con la manera como perdón interactúa el Congreso con el Poder Ejecutivo o la manera como dentro del Poder Ejecutivo interactúa el Presidente y los Ministros ¿No? Ahí hay varios puntos que podríamos discutir ¿No? Es un tema bien bonito no se preocupen que pronto vamos a hacer un webinar sobre el tema de cómo hacemos reformas políticas ya no reformas administrativas sino reformas políticas reformas al sistema político que es un tema muy muy bonito ¿No? Muy 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 bonito a discutir ¿No? Muchas gracias profesor Cristian por su participación el día de hoy en el evento estimados participantes muchas gracias por sus interesantes preguntas que realizaron y estos y más temas lo vamos a abordar en nuestra maestría en administración económico y también en nuestro grupo de WhatsApp en donde el profesor está participando también los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos de interés alineados a tu especialidad tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos de la maestría en el chat estamos compartiendo el enlace para mayor información así mismo también se les enviará la presentación del ponente y la constancia digital estamos colocando en el chat para que puedan acceder a la constancia también los invitamos a solicitar más información de nuestra maestría en derecho administrativo económico nuestra escuela de posgrado es el primer centro de formación de profesionales altamente especializados en gestión pública en el Perú de esta manera damos por concluido nuestro webinar la importancia de la contratación administrativa para la reactivación económico de la maestría en derecho administrativo económico agradecemos la participación de nuestro ponente Cristian Guzmán y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales de parte de la escuela de posgrado de la universidad continental les agradecemos su participación muchas gracias muchas gracias gracias a usted profesor muchas gracias hasta luego hasta la próxima oportunidad gracias